Los Farfán presentan... ¡Invita a Perú! Los invitamos a... ¡Invita a Perú! Van nueve días desde que el 20 de junio se iniciara la tercera edición de la Feria Gastronómica más grande del Cono Norte Invita a Perú 2013 quien nos invita a degustar uno de los máximos placeres de esta vida el comer Israel, por tercer año consecutivo nos encontramos otra vez en el Cono Norte degustando y mostrando lo mejor de la gastronomía de Perú Exacto, estamos acá ya en Lima Norte en nuestro tercer año consecutivo mira, la primera feria tuvo una convocatoria de 45 mil personas o sea, visitaron 45 mil la segunda fueron 100 mil este año mejor me quedo callado vamos a ver cuánto público viene que yo creo que todo este ambiente que hay acá de buen rollito como siempre digo yo yo creo que todo el mundo va a poder venir disfrutar, aparte que los precios son asequibles de 5 soles, vas a poder venir con la familia y degustar de todo lo que hay en esta tercera edición la sede fue el Parque Club Yoki Yupanqui de los Olivos en donde los restaurantes más representativos de Lima se hicieron presentes en 40 mil metros cuadrados de puro sabor y potajes de las tres regiones fiel a nuestro estilo Sábado Espectacular se animó a hacer un tour por toda la feria degustando plato por plato todo lo mejor que nos ofrecía esta ventana culinaria que cada vez se hacía más interesante Cono Norte tenía que tener una feria gastronómica definitivamente por supuesto que si no tenemos que envidiarle nada a nadie el que no tiene dingas tiene mandingas y estamos invitando con los turrones de la tía Bommelé aquí en la feria Invita Perú donde el principal eres tú los turrones de la tía Bommelé y las recetas de la abuela con la tía Isabela pregunte el preio de honor ay 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 me mando ay ay que te digo está muy bueno está muy bueno como yo lo mueves bienvenidos a la barca de Frank y bienvenidos a la feria que tal que estás ofreciendo ahora ya sabemos que el ceviche pero que es diferente este tipo de pescado mi ceviche se diferencia del ceviche de bote con eso que he venido es un ceviche práctico que requiere de 5 elementos nada más limón, sal aquí limos el que le da el aroma la fuerza al ceviche y el complemento una guardición yo creo con capote ¿cuánto tiempo ya con el negocio? ya tenemos 10 años ya en el cono norte también? no, yo vengo de Pueblo Libre ¿quién? planta de muchachos producción un plato para el ceviche muchachos producción estamos en vivo es rapidísimo ¿no? en un minuto ceviche en bote en un minuto creo que me pasó un segundo no, rapidísimo invita a los amigos espectacular de canal 5 a que vengan a probar esta delito amigos les invito a todos acá a la feria y también que nos visiten a nosotros a la barca de Frank para que después disfruten de un ceviche en un minuto o sea que en menos de un minuto ¿ah? ¿te gustan? ¿quieres o no quieres? ya, ahora me toca a mí ya está de oro maestro chicos, gracias ¿qué es lo que Pollería La Perrichola nos trae a la Feria Gastronómica? bueno este año nosotros le traemos nuestro exquisito pollo La Brasa con una trayectoria de 22 años ¿22 años? 22 años en el mercado ofreciéndole un producto de calidad y como le gusta el buen peruano y el despachado despachado está un poquito dificultoso cortar el pollo pero yo creo que una papita basta uff se cayó mira solo la papita y ya te está provocando ¿no te está haciendo el agua de la boca o no? ya ves no te voy a invitar por las puras ¿te provoco o no? si ya ves yo te voy a invitar pero ya me quedo con el cuarto de pollo y disfrutando acá en la Feria Gastronómica Invita 2013 en el Cono Norte mira que rico me lo voy a llevar a comer pastel y a comer de chocan estos anticuchos son directamente desde el Cusco del Valle de Urubamba la carne estrella de allá ese es el toque peculiar no es de la novedad del stand es que la carne estrella de allá y el aderezado con estilo del Cusco esa es la novedad todo es distinto o sea se puede dar de vista pero el material es distinto también distinto traído para la gente de Lima para que puedan disfrutar y conocer además lo que está escondido del Cusco ¿no es cierto? Jonathan nos va a invitar ahora una porción de anticuchos stand número 42 42 sí sí invito a todos que vengan a pasar con su familia con sus hijos a divertirse además de buena música que va a haber de 11 de la mañana a 11 de la noche todo el día y así decimos que el Perú cada día está peor por favor la gastronomía peruana está cada día mejor y Jonathan en Valle Sagrado nos ha demostrado eso sí cuéntanos cuáles son los platos ahora bandera que estás ofreciendo al público del Cono Norte bueno estamos ofreciendo en esta oportunidad el delicioso cuy con papas acompañado con arroz de trigo los chicharrones con mote luego también las zumitas cajamarquinas los tamalitos ¿cuál es el tiempo y este restaurante? bueno ya tenemos 26 años vamos a ver la papita a ver mira todo esto van a poder disfrutar acá en la Feria Gastronómica Invita a Perú señores la Matarina el lugar bueno estamos en el Boulevard de los Olivos Matarina Matarina 1 y Matarina 2 en el distrito de Puente Piedra Panamericana Norte kilómetro 32 y medio estamos ofreciendo hoy día al público del Cono Norte vamos a comer algo rico ahorita ya mismo con arroz con pato y ceviche que es muy bueno de hecho la posada del pez de hecho que si puedes probar aquellos platillos que van a tener muy bien acogedor chiquito pero con buen corazón leche de tigre ¿con qué? con maca con maca así no voy a dormir nada esos son los resultados de la maca especialmente para los varones genial mira a ver y si puedo echar igual la maca ¿deseas que te eche más maca? a ver maca ahí no voy a echar maca con maca concentrado yo no sé yo no tengo pareja así que la esperaré después de la feria entonces ¿quieres? ¿quieres? no me toca a mí ahora ¿ok? aquí tengo que darles las invitaciones a las 3 señora la comida de verdad que se disfruta mejor acá estamos en la cuadra 48 y 49 de la avenida palmeras y en la cuadra 6 de la avenida naranjal les invitamos a todos que vengan a visitarnos aquí a la feria señora me lo iba a faltar soy vecina del cono norte vivo en comas de cabeza aquí estamos muy felices porque es una feria grande con la magnitud que no esperaban las expectativas han sido bien y se ha dado todo excelente hasta el momento en esta feria ¿qué es lo que exactamente nos traes? escucha por ahí tamal de pulpa de cangrejo ¿cómo puede ser? 10 ese es afrodisiaco su madre no me va a dejar dormir no, no, no ese le dicen el mañanero ¿cuántos ha comido usted para que tenga sus hijos? ¿cuántos hijos? una ¿una nomás? sí no he comido mucho tamal sí he comido bastante pero para yo hago tamales no hijos la invitación pública ha sido plena plena, plena excelente como se esperaba acá con mi camarona tenemos un ritual acá no nos vamos a ir hasta que nos invites aunque sea un poquito de tu tamal para que las cámaras lo vean de todas maneras por viéndote yo creo que te doy el siguiente chicharrón bueno, vamos a ver chicos, un tamal de chicharrón esto van a encontrar en Invita Perú en los tamales ¿de quién? tamales Magali Silva Magali Silva la mejor tamale del Perú vamos a ver ¿qué ha comido? ¿qué platito ha comido? ha comido ceviche este, carne chicharrón carne al palo quitando a todos los vecinos señora, cuénteme qué expectativa de estar en una feria tan grande y con tanta comida y tan rica qué expectativa que los felicito porque está muy bien organizado ¡hoy a ser espectacular! todos los ojos de Lima estuvieron atentos a esta magistral feria que nos dice que cuando los peruanos queremos dar a conocer lo mejor que tenemos lo hacemos de una manera espectacular las bebidas y tragos no pudieron estar ausentes en esta feria los bares más reconocidos nos ofrecieron una gran variedad de cocteles ¿qué nos vas a invitar? un pisco sour un chilcano un maracuyá sour ¿está bien? ¿sí? ¿les gustaría? vamos a probar qué tal este pisco realmente ya empieza la fiesta ahorita definitivamente tienen que venir tienen que venir a esta feria y sobre todo a tomar este rico trago está muy pero muy bueno un saludo cordial también a nuestros amigos de Sábado Espectacular de Canal 5 que están cubriendo aquí también este gran evento este gran evento Invita Perú lo más importante de estos señores es que los precios son la otra atracción de esta feria puesto que van desde los 3 hasta los 15 soles siendo este el plato más caro de la feria increíble ¿no? los platos van a ir de 6 a 12 soles o sea vas a encontrar platos de 7, 8, 9, 10 dependiendo y también vas a encontrar las bebidas que son de 6 soles 7 soles me parece a dos medidas la entrada 5 soles a la feria se da yo creo que todo el mundo puede gastar 5 solcitos para venirse y pasar un día un día bonito la responsabilidad social es algo que por decirlo así está de moda pero esperemos que esta moda sea vitalicia puesto que lo más importante en cada empresa es siempre la ayuda social que esta brinda como es el caso de Paxol quien nos invita a probar sus platos criollos pero con un valor agregado muy importante soya es una labor preciosa y todos pueden acceder a estos productos y buscan en sus comunidades y vienen a la feria Invita Perú y también a través de nuestra central de pedidos les decimos a todos los oyentes que nos busquen en Facebook y en la web www.pal-soy.com es importante porque no solamente venimos a degustar los platos que nos ofrece la feria sino también nos educamos un poco de lo que están haciendo las empresas privadas por el apoyo de nuestro país si nosotros somos empresas que hacen responsabilidad social Pansoy los impulsa y bueno tienes a muchísimas empresas tenemos por ejemplo aquí a nuestras compañeras del Samainer tenemos también al comedor de abejitas tenemos a muchas otras instituciones y todos nos pueden buscar a través de la web para ver donde están exactamente ubicadas Costa, Sierra y Selva se unieron para mostrar lo mejor de cada región pero no se ponga triste aún está a tiempo de poder ir a disfrutar de esta grandiosa feria que va hasta mañana 30 de julio con un cierre que usted no se podrá perder ya saben todavía queda un día más para que disfruten de esta gran feria me despido Paolo Caballero con este gran tamalito verde están servidos